Un recorrido por hospitales en busca de una cama de terapia intensiva. Es la realidad a la que se han empezado a enfrentar familias en México ante el avance de la propagación del nuevo coronavirus en el país. Sonia cuenta que a su cuñado lo tienen sentado en una silla en el área de aislamiento a la espera de una cama en el Hospital General de la Ciudad de México, doctor Eduardo Lisiaga. La falta de reportes a los familiares ha generado momentos de tensión en varios hospitales de México. Y aunque se pidió que se asignara a un integrante del equipo de salud para que mantenga la comunicación permanente con la familia, el gobierno ha reconocido que en el país faltan médicos y enfermeras. Según el Instituto de Salud para el Bienestar, en las clínicas de México hay 1,6 médicos por cada 100.000 habitantes, cuando se requerirían 3,4. El anuncio que está fuera del hospital es porque ya no tenemos capacidad. Ya se rebasó la capacidad de nosotros desde la semana pasada. Se están recibiendo los pacientes que llegan, pero el promedio desde la semana pasada es más de 140 pacientes internados. Y a la falta del personal se suma la escasez de recursos. Pues tenemos un límite de respiradores, o sea, en teoría el hospital tiene 70 respiradores y ahorita hay 50 pacientes con respirador por enfermedad de COVID y los otros 20 ventiladores quedan para las otras enfermedades. Además de atender a los pacientes, los médicos y enfermeras tienen que llenar expedientes, trámites internos e informar de alguna manera a los familiares. Todo esto sin quitarse el equipo de protección. Una vez que se lo ponen, no pueden comer, beber agua o ir al baño, por lo que además del temor a contagiarse de coronavirus, enfrentan problemas como deshidratación y enfermedades de las vías urinarias.